de la ciudad de Medellín. Buenas tardes, 12 y 56 minutos, tiempo para la información en Noticias Telemedellín. Gracias por estar con nosotros. A esta hora comenzamos como siempre con las tres noticias más destacadas hasta el momento. Y comenzamos contándoles sobre dos incendios recientes en la ciudad de Medellín. Uno se presentó en un parqueadero de la Comuna 13 en el cual dos buses resultaron quemados y el otro anoche en una vivienda en Nikitao. Les tendremos detalles. En otras noticias hablamos con el ingeniero Roberto Rochel acerca de una posible revisión a otras edificaciones distintas a las ya conocidas en Medellín, pero también construidas por CDO bajo un modelo similar al de la urbanización Space. Además, hoy en primer plano analizamos una propuesta que ya comienza a generar debate en la ciudad por iniciativa municipal el modelo de arrendamiento temporal que hoy se tiene como modelo de emergencia, podría resultar o terminar siendo definitivo. Les tenemos un informe especial en dos entregas del periodista Manuel Gallego. Está y otras noticias del día en nuestros titulares de Noticias Telemedellín. Bienvenidos. Cada año Medellín destina 22 mil millones de pesos en subsidios de arrendamiento temporal a 5 mil personas. Hay casos de subsidios entregados hasta por cinco años. Es decirle a la familia, tenemos que hacer unos cierres, aquí está su subsidio definitivo, vaya a busque mediante una carta cheque. Confirman nuevos contratos para sometimiento de combos delincuenciales. Del tema se habló en el Consejo de Medellín. Niegan rumor de infección en la perla. Exámenes a animales se originarían en traslado a nuevo módulo. Llamado a médicos para que no rechacen trabajar en barrios. Metro Salud dice que prefieren hacerlo solo en Belén o en el poblado. Les mostraremos imágenes de las primeras pruebas del que será el tranvía de Ayacucho. Y en nuestra sección cultural, la visita de Michael Humphrey y la presentación en Medellín de los 10 mejores bailarines rusos de ballet. Santa Fe será el rival de Atlético Nacional en semifinales tras la victoria ante Envigado en casa. Críticas de parte y parte entre Atlético Nacional y la Di Mayor por el no aplazamiento de ese partido. Versiones diferentes distancian a las instituciones. Millonarios y juniors se volverán a encontrar en una semifinal desde 2011. En aquella época el cuadro tiburón fue campeón. Fin de semana auspicioso para los futbolistas colombianos en el exterior. Ellos tienen pasaporte al gol en Noticias Telemedellín. Este viernes comienza el Giro de Italia y los colombianos son favoritos. Santiago Botero analizará con otra mirada lo que fue y lo que podría ser el futuro de los pedalistas nacionales en la competencia. Comenzamos con la